En el incansable caminar del Padre Quino, sobre el inmenso desierto de Sonora, hasta hoy y después de tres siglos se encuentran vivas la mayoría de las misiones que un día decidió fundar el misionero jesuita. Su carácter fuerte y destacada inteligencia lo convierten en el símbolo más visible y el ejemplo más grande durante la evangelización en la Pimería Alta, en los actuales estados de Sonora en México y Arizona de Estados Unidos. Quino nació en Cengno, provincia de Trento, entonces, perteneciente al Imperio Romano Germánico un 10 de agosto del año de 1645. Desde pequeño mostró grandes dotes de una extraordinaria inteligencia, por lo que fue enviado del Colegio Jesuita en Trento al Colegio Jesuita de Hall, cerca de Innsbruck, Austria. Su interés por la ciencia lo convirtió en un excelente cartógrafo, geógrafo y astrónomo, conocimientos que después le sirvieron para la gran exploración misional en la Nueva España. Para los hombres del desierto sonorense, la figura de Quino es fuerte y trascendente. Cuando el pueblo de Arizona tuvo que decidir qué personaje histórico sería el emblema de su estado en el Capitolio norteamericano, atinadamente, escogieron a Eusebio Quino como su ciudadano distinguido. Sus huellas están palpables y frescas todavía sobre las suaves tierras desérticas. De 1687 a 1711, Quino transformó y organizó la vida social de los nativos del occidental sonora. Las constantes rebeliones de los inconformes fueron paso a paso pacificadas con paciencia y en ocasiones por medio de las implacables armas españolas. Eusebio Quino tuvo a bien dejar plasmado su caminar sobre la Pimería Alta, en sus favores celestiales, donde narra la llegada y fundación de sus misiones y sus lugares de visita, como le conocía a las pequeñas comarcas, donde la nueva civilización finalmente se formó. Este recorrido por los templos que los franciscanos erigieron 100 años después sobre las misiones del Jesuita Quino, tiene el propósito de ver con los ojos del doctor Manuel Olimón Olasco, la belleza del trabajo del misionero trentino, y con su voz le da sentido y profundidad a los majestuosos edificios que aún hoy se levantan y sirven a los hombres del desierto sonorense. La misión de la purísima concepción de Nuestra Señora de Caborca. Lo primero que encuentro es que esta restauración, que va a las raíces de mucho tiempo atrás, es un triunfo de la vida sobre la muerte, un triunfo de la luz sobre la oscuridad y un triunfo de la construcción sobre la ruina. Porque fundamentalmente un templo, una iglesia, es la casa de Dios, pero ante todo la casa del pueblo de Dios. Es decir, de nosotros que estamos en camino en este mundo y que como dijo San Agustín, estamos entre las tribulaciones de este mundo y los consuelos de Dios. Yo siento que en este lugar del desierto, no podríamos tener una iglesia llena de dorados y con muchos colores, porque tenemos el paisaje. Y el paisaje, como que por una parte, tiene una gran profundidad. Podemos ver el horizonte de muchos kilómetros que en otro lugar no lo podemos ver. Pero por otro lado, también nos invita la austeridad. La gente del desierto es gente austera, gente a veces podemos decir ruda, pero que tiene los valores fundamentales. Porque el vencimiento de todos los obstáculos que se presentan, creo que están aquí representados también en la forma de esta iglesia. Cúpulas muy bien delineadas, el piso también con una austeridad, el uso de la madera, la pintura que no lleva grandes esfuerzos ni grandes problemas, pero que sí va a lo esencial. Y yo creo que estas cúpulas aconchadas, como que la concha que desde luego nos refiere mucho al Camino de Santiago, yo todavía recuerdo a mi abuela que cuando veía las estrellas y veía la Vía Láctea, le llamaba el Camino de Santiago, es por una parte como el arraigo de lo español. Los españoles nacieron del crecimiento alrededor de Santiago, Santiago de Compostela. Y los mexicanos tenemos mucho de esas raíces, pero también tenemos otras, como son, en el caso de aquí, los santos jesuitas, San Ignacio, San Francisco Javier, los santos franciscanos tan cercanos al Evangelio, tan cercanos a la esencia del cristianismo, el propio San Francisco, San Antonio de Padua, y bueno, en fin, la Virgen de Guadalupe, que cuando hubo aquella transición entre, si seguimos siendo Nueva España o vamos a ser México, ella fue como la estrella que nos orientó para adelante. De modo que aquí hay una armonía entre la arquitectura, el arte, en este caso, no demasiado llamativo ni cargado, sino de líneas sobrias y, más que todo, la vida de la gente. ¿Por qué? Pues son las angustias, las tristezas, las alegrías, los gozos los que se viven en la Iglesia. La Iglesia acompaña al ser humano desde el momento aquel bellísimo de su nacimiento, su bautizo, pues hasta el día que hay que despedirlos de este mundo para que vayan a la patria celestial. De manera que podríamos fijarnos en muchísimos detalles, por ejemplo, los detalles de las flores, de las plantas, que hablan de algo que quizá no lo vemos aquí, pero que nos apunta al jardín del paraíso, donde comenzó la vida de los humanos y donde tenemos que terminar en el gozo infinito. Y también, pues, podemos fijarnos en esos detalles de los evangelistas, que tenemos que imaginarnos las cuatro pechinas, porque, pues, como que los restauradores no se atrevieron a hacer algo que pudiera ser falso o que pudiera ser más imaginativo que lo que era en su principio. Sin embargo, yo creo que debieron haberse atrevido, porque si una Iglesia ha vivido acompañando a la gente 200, 300 o 400 años, creo que cada una de las generaciones puede dejar su origen. Me llamó mucho la atención también, me llama la atención, ese como crucifijo a medio pintar, ¿verdad?, con sus dos personajes, San Juan y la Virgen María, que estaban al pie de la cruz. Y que, desde luego, pues, para la gente que sufre, y en el norte se sufre todavía mucho, pero se sufría más antes por lo inhóspito de las tierras, pues, como que había una cercanía con la cruz, con la crucifixión y, desde luego, con la sangre redentora. Ese pelícano, así como estilizado, pues, es, de acuerdo a la simbología cristiana muy antigua, es el mismo Cristo, que de acuerdo a la leyenda, los pelícanos, cuando no tenían que darle de comer a sus hijos, les daban su propia sangre, pues, que él entregó su sangre. Entonces, yo creo que aquí hay como una reproducción de lo que es el universo, y que si alguien viene, tendría, más que hablar, tendría que guardar silencio, porque como que las paredes tienen unos sonidos, tienen unas voces. Es decir, las construcciones no se hicieron únicamente para celebrar dentro de ellas el culto, se hicieron también para que fueran, primero, un lugar de reunión. Todos los conflictos o necesidades que sentía una comunidad se reunían en la iglesia y también cuando hacía falta para defender las plazas. Es más, aquí se nota un poco menos, pero las primeras construcciones de los agustinos en lo que hoy es el Estado de México, Morelos, Michoacán, pues, son fortalezas, porque si hacía falta, había que entrar ahí. En esta zona, pues, hablando de tres siglos atrás, estuvo una zona de conflictividad con los llamados entonces indios salvajes, o gente no civilizada. Pero esta incursión, pues, aventurera, también fue aquí un baluarte para la defensa, y al mismo tiempo identificar más a la comunidad. Eusebio Francisco Quino Bueno, yo creo que el Padre Quino es uno de esos individuos que se dan, pues, cada siglo, o cada dos siglos. Podemos encontrar muchos misioneros de importancia grande, de importancia mediana, pero yo creo que él desarrolló su vida individual de una manera extraordinaria. Y pienso en la diferencia, por ejemplo, con los misioneros franciscanos del siglo XVI, desde luego beneméritos, pero ellos siempre actuaban en grupo, es decir, era el grupo. De manera que reconocemos la evangelización franciscana, no necesariamente la de Mendieta o la de Fray Pedro de Gante, no las podemos diferenciar. Mientras que en el caso de Quino, que es un jesuita, es decir, de una orden moderna, que se fundó tardíamente en referencia a las órdenes mendicantes dominicos, franciscanos, etcétera, desarrollan ellos muchísimo la individualidad. Y pertenecen a una comunidad, pero no tienen que estar viviendo en la misma casa. Es más, San Ignacio inauguró una manera de que hubiera cohesión entre su gente a base de correspondencia. Es importantísima para la historia de los jesuitas y de las misiones jesuitas conocer la correspondencia. Eran gente que admiramos, no solamente por ser pioneros de regiones inhóspitas, porque si todavía en la actualidad venir a Caborca tiene sus dificultades, ¿qué sería en aquella época? Sobre todo avanzando sobre un desierto, montañas de repente, en lugares más cálidos, más frescos, fríos, sin saber que sigue en el otro lado. Entonces, Quino, desde luego, armó una red a base de sus observaciones. Observaciones que antes de que hubiera tanta especialidad científica, pues eran observaciones humanas, pero que ahora podemos decir, bueno, este señor, ¿qué era? Era misionero, sí, pero también era geógrafo, era cartógrafo, era, pues, explorador, era biólogo, era etnógrafo, etcétera. Es decir, sus observaciones eran de la tierra, que va desde la naturaleza hasta el modo de ser de las personas. De modo que si él dijo, yo quiero poner aquí una, pues, una planta que quede profunda, y que eche raíces, y que después crezca, ve flores y frutos, lo hizo porque, con la gran experiencia que tenía, dijo, aquí es un lugar de asentamiento humano fundamental. La misión de San Diego del Pitiquí, Pitiquito. Entonces, la cal con la humedad tiende a transducirse, de repente aparecían ranchas y luego desaparecen, aunque hay algo misterioso. Esa es una y la otra la descubrieron también de manera accidental, vieron colores, participan gentes albañiles de aquí, y le rasparon con espátula, con lo que viven, y ya se empezaron esa tarea de hacer... De rescate. Sí, de rescate. Y en aquel tiempo le aplicaron una laca para fijarla, y ahora nos damos cuenta que eso la lastima, la craquela la pintura y le impide la transpiración de la humedad. Bien, lo primero que yo encontré y me llamó la atención es un lugar que ha sido habitado desde muchos siglos atrás y que continuamente ha estado abierta al culto esta iglesia. En eso hay una diferencia respecto de los desastres que le pasaron a la iglesia de Caborca. Entonces, por eso, en el interior nos encontramos con una serie de elementos que dan a entender precisamente la larga duración de la presencia de la gente aquí. Y por eso, pues también, alguien a primera vista podría decir que hay un desorden pictórico, un desorden de ese tipo, pero en realidad no es un desorden, sino es la memoria de muchas generaciones que cada una de ellas ha dejado su huella. En esa memoria, ¿qué le llamó la atención en los rastros pictóricos? Bueno, hay algunos elementos que no son comunes y que se debieron seguramente a la sensibilidad de algunas personas, tal vez de los mismos religiosos franciscanos o posteriormente, en algunos casos ya de párrocos, que hacen que esta iglesia sea, en primer lugar, yo la veo como una iglesia procesional. Es decir, vamos desde la parte allá donde se encuentra una representación del mal, después la Virgen María como triunfante, de acuerdo al libro del Apocalipsis, sobre el mal, sobre la serpiente que tentó a Eva al comienzo de los tiempos humanos. Y vamos así viendo, por ejemplo, los elementos bíblicos, los diez mandamientos, la presencia de los cuatro evangelistas, después los signos de la pasión, que están significados por los ángeles pasionarios, que son un tema en la historia del arte muy difundido, pero más en Europa que entre nosotros, acá en América. La crucifixión que le da como sentido a toda esta procesión, y finalmente el cielo azul con sus estrellas, que nos está hablando de que la cruz no fue el final, sino que fue como el preámbulo de la resurrección y de la gloria. El sol encendido y las estrellas también brillando sobre el espacio. Yo antes que hablar del templo, me gustaría hablar del entorno. Es decir, del lugar donde este templo se sembró, se plantó, y quedó como testimonio para el paso de los siglos. Leyendo el diario del Padre Salvatierra, que el Padre Salvatierra fue el visitador de las misiones de esta región, y que vino en 1701 a encontrarse con el Padre Quino, él refiere cómo la gente de este lugar era gente muy avispada. Una palabra que da a entender gente movida, gente inquieta, y por tanto, pues también gente que dio algunos problemas y dolores de cabeza al Padre Quino y a los primeros misioneros. Porque ciertamente, lo indómito de estos grupos humanos, pues costó la vida al Padre Saeta. Y entonces, esa visita que hizo el Padre Salvatierra, 701, es como una recuperación del espacio que se había perdido, y que el Padre Quino, con su tesón, con su fuerza, y con todas sus cualidades, hizo que permaneciera. Entonces, creo que este ambiente del desierto, de un desierto, como dice el Salmo, poblado de aullidos, es al mismo tiempo, pues un testimonio de una permanencia, de la fe, con toda su profundidad en esta región. Lugar de visita de San Antonio de Padua, de Loquitoa. Hablando del templo, creo que su interior es mucho más norteño, y mucho más propio de estas tierras. Estoy pensando ya no solamente en Sonora, sino también en Arizona, Nuevo México, y el sur de Colorado, que es hasta donde llegó, digamos, la evangelización expedicionaria de los tiempos de la Nueva España. Bueno, esos techos con vigas de madera, con el carrizo, y pues un ambiente que bien podemos llamar rústico, y que, curiosamente, es un arte sencillo, pero que yo lo podría llamar de fronteras. Porque, por ejemplo, este tipo de santos, o el Cristo, este así doliente, muy como rebosado de profundidad, se parece a los cristos y a los santos de Chiapas, o de Guatemala, de tierras altas, que son también extremos. Hay una referencia, que a muchos les podrá parecer extraña por la distancia, pero, por ejemplo, cerca de Honduras, ya al final de Guatemala, está el santuario de un santo Cristo negro de Esquipulas. Y ese santo Cristo negro de Esquipulas encuentra uno, o con la misma vocación, o título, o con algún parecido, hasta el extremo norte de Nuevo México. Entonces, quiere decir que, pues la presencia de Cristo, sobre todo Cristo doliente, Cristo sufriente, más que resucitado o glorioso, pues es una representación también del dolor, el sufrimiento, la dificultad de vencer el desierto. Porque no es lo mismo la experiencia de la gente que ha vivido y vive en el desierto, que la gente que vive en un vergel, en un lugar lleno de plantas, lleno de vida. De modo que, yo creo que esta iglesia, que además, se ha mantenido abierta, se ha mantenido libre de contaminaciones por tanto tiempo, y que, pues según me he dado cuenta, mucha gente viene con devoción, a rezar, es decir, a que cumpla su función, ¿verdad? Es decir, el reto de la naturaleza, que desde luego, vuelvo a decir que, que cómo habrá sentido él, después de haber visto aquellos pinares de sus lugares de origen, ver este desierto, el reto de la naturaleza, es extraordinario. Y después el reto de la gente. Porque, aunque parezca contradictorio, donde el misionero se encuentra con una raza rebelde, con una raza, como dijo Salvatierra, avispada, es que ahí hay buena madera, para crear una cristiandad recia. Podemos ir a San Pablo. San Pablo, en algunas comunidades, no tuvo dificultades. Y esas comunidades, sí, arraigaron el pensamiento cristiano, pero después, cayeron muy fácilmente, en manos de los islámicos. Y en cambio, donde sufrió dificultades, en Efe, su entesalónica, ahí, se asentó bien la comunidad. Entonces, yo creo que, el doble reto, y además, su idea, que no lo abandonó jamás, de que esta tierra, fuera como un puente, como una transición, entre occidente europeo, y América, y el lejano oriente, está también, muy presente, en su pensamiento, en su idea, y en su proyecto. Santa Teresa del Atil. Pues también, leyendo, ese diario, del Padre Salvatierra, me encontré, con este lugar, Atil, que le llama, A ti. Yo creo que, en eso, de una letra más o menos, una vocal, una consonante, pues, el tiempo, ha hecho, que se cambien los nombres. Pero, me pareció, muy importante, detenernos aquí, aunque, había leído yo, en una carta, que me mandó aquí, nuestro productor, Luis, que decía, que en Atil, había solo un montón de tierra, y yo, le contesté, diciéndole, que precisamente, ese montón de tierra, me interesaba, porque, pues, no tenía por qué ser una tierra, simple, si no era una tierra, que había tenido manos cariñosas, que habían hecho adobes, de esa tierra, y que habían tratado, de asentarse, entonces, creo que, este montón de tierra, o esta pared de adobe, es, es una, un testimonio, una huella, de que, el ser humano, trabajó aquí, y que, si aquí tenemos un pueblo, con mucha originalidad, sus, esa fuente que vimos, y algunas otras, cuestiones que son como, de arquitectura propia, que no, que no reproduce ningún estilo, pues, a entender también, una gente recia, una gente fuerte, una gente que, va, realizando, a lo largo del tiempo, obras, de mucho mayor importancia, que la que, nosotros, podamos, pensar, creo que, de pronto, descubrir estas, pues, yo no las querría llamar, ruinas, sino, vestigios, huellas, es algo muy, muy importante, para, para los honorenses, y, y para todos los que, como mexicanos, o como, miembros de la humanidad, apreciamos las huellas, del ser humano, sobre la tierra. Misión de San Pedro, y San Pablo del Tubutama. A mí me parece, desde luego, que, comenzamos, en una iglesia austera, pero, muy bella, y terminamos, en una iglesia, que tiene poco de austero, pero, que también es, muy bella. Lo primero, que, me, ha llamado la atención, es la titularidad, de esta iglesia, a San Pedro, y San Pablo, y eso, apunta, a que, San Pedro, y San Pablo, en la tradición, de la iglesia, desde los comienzos, son los pilares, de la iglesia. Entonces, eso, da a entender, que esta, fue, una estación, misional, con, intenciones, de permanencia, y de ser cabecera, porque, son las catedrales, o las iglesias, de, de, de mucha importancia, las que están dedicadas, a San Pedro, y San Pablo. Tendríamos que pensar, en Roma, como la Basílica de San Pedro, y la de San Pablo, son, dos, de las principales iglesias, no solo de Roma, sino del mundo. El, el arte, que, tiene, un conducto, que es la belleza, está, en la actualidad, demasiado, privatizado. Casi, a algunos, les parece, que, que solamente, en las galerías, y museos, se puede encontrar, un obra de arte. Y, lo que tenían, las generaciones antiguas, es que, sabían que el arte, y la inspiración, de los artistas, era algo, público. Algo comunitario. Y, por eso, las iglesias, siguen siendo, y seguirán siendo, pues, lugares, que son para todos, y que no importa, si la persona es pobre, si es rica, si, si es de mucha edad, o es muy joven, siguen siendo, como, espacios, de enseñanza, y de reflexión, para la humanidad entera. eso es lo que, yo creo que, además de, de sentir, la fuerza del desierto, y el reto del desierto, pues, es el reto de, de un patrimonio que, no porque no se parezca, a los de Oaxaca, o a los de Guanajuato, no deja de ser, fundamental, para, reconocerse, como, somoenses, como mexicanos, como cristianos, y como miembros, de la humanidad. ¿Quién lo bendecía a usted? La palabra misión, la inventaron los jesuitas, ahora, retrospectivamente, hablamos, de los misioneros franciscanos, que vinieron en el siglo XVI, que fue el Fray Marcos de Misa, Fray Martín de Valencia, etcétera, pero la palabra misión, la inventó San Ignacio, para dar a entender, que, los jesuitas, podían recibir, una misión, es decir, un envío, del Papa, a cualquier parte de la tierra. Entonces, ese es el sentido, misionero de Quima, y suponía algo, mientras, el Papa, a través del general, de la compañía, en fin, no me cambie el destino, esta es mi misión, de ahí, la, la gran trascendencia, que tuvo una persona, porque toda entera, se entregó, a esto. Ahora, pienso yo, que el desierto, pues siempre ha sido, un llamado, mucho más fuerte, que cualquier otro. Si uno lee, la Sagrada Escritura, el desierto, no solamente es un lugar, es una tentación, Jesús fue tentado, en el desierto, y antes, el pueblo hebreo, fue tentado, en el desierto, ahí sintió hambre, sintió sed, es decir, sintió, la, la dureza, de la vida, pero también el desierto, y lo dicen los salmos, y lo dice, el propio vencimiento, que Jesucristo hizo, de las tentaciones, es el lugar, de la iluminación, de la luz, y, 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 de las hazañas humanas, más grandes, de modo que, ahí está la dimensión, del Padre Quino, ahí está, su estatura, y por eso, pues, yo jamás, he podido pensar, en un Quino, blandengue, dulzón, no sé, así como, así, muy acaramelado, sino, era una persona, recia, dura, justa, capaz incluso, de perdonar, como lo hizo, con los asesinos, de, de, de su amigo, el Padre Saeta, pero, al mismo tiempo, el Indómito, de ahí que, el mejor lugar, el que pudo vivir, y morir, fue este, no me lo imagino yo, muriéndose en un colegio, dando clases de latín, en Austria, ni siquiera en China, vestido con, los, las ropas del mandarín, y estudiando aquel idioma, pues, ahora sí que está en chino, ¿verdad? tan, tan complicado, y es donde, se ve como la persona, nunca, se realiza, en sus propios planes, a veces, sobre todo, cuando uno es joven, cree que va a poder realizar, todo lo que, lo que pretende, o, o, la gente más moderna, a base de, manipulación psicológica, con los medios de comunicación, etc., cree que va a ser rica, que va a ser famosa, mediante tal, uso de tal producto, y en realidad, uno tiene una vocación, y cada quien, tiene la suya, y, y esa vocación, hay que encontrarla, porque, se nos dan, como signos, pero, pero no se nos da, el itinerario completo, y si no tenemos, como en el caso del padre, quien no lo tuvo, un panorama, delante, que es inédito, y que lo tengo que ir descubriendo, y profundizando, de nada, me sirve, que haya hecho planes, que haya hecho proyectos, que, porque no vamos a, a llegar a donde, queremos. Pues es que, esta es una tierra de sorpresas, y que ojalá, sobre todo, los sonorenses, que, a veces están muy tranquilos, en sus casas, viendo televisión, por las tardes, de repente, se dieran una vuelta, y, y, no solo observaran, sino reflexionaran, sobre, lo que ha sido, esta, esta tarea, tan difícil, de, de darle un, un tono humano, al desierto, porque, pues el desierto, es, es, es una realidad, impresionante, pero si no hay quien se impresione, pues, de que sirve, ahí está, eso es. ゼロ, no, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.